Hola, muy buenos días a todos los residentes de la comunidad latina del condado de Knox. Les damos la bienvenida a nuestro video más reciente sobre las cápsulas informativas del COVID-19. Hoy hablaremos sobre cómo hacerse la prueba y obtener los resultados de una forma más rápida. Acompáñense. Sabemos que muchas personas han pensado si deben o no hacerse la prueba teniendo en cuenta de que antes los resultados tomaban entre 5 y 7 días. Hoy queremos decirle que hemos solucionado ese problema y tenemos un proveedor de estas pruebas que nos da los resultados entre 24 y 48 horas. Así que si usted piensa que si de alguna manera durante la celebración de Acción de Gracias usted pudo haber estado expuesto a alguien que sea positivo o si usted está experimentando algún tipo de síntomas, venga y hágase la prueba con nosotros. No de espera. Es importante saber si usted tiene o no el virus para prevenir la propagación con sus seres queridos, con las personas con las que usted trabaja, etcétera. Entonces, recuerden, hágase la prueba, le daremos los resultados entre 24 y 48 horas. Entonces, ¿dónde y cuándo hacerse la prueba? Estamos haciendo la prueba en el Departamento de Salud, en las oficinas principales que quedan en la calle 140 de la Dameron Avenue y nuestro código postal es 37917. Estamos haciendo las pruebas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. De igual manera, si usted tiene preguntas acerca del COVID y necesita atención en español, le recomendamos que llame al 865-215-5555 de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Ahora queremos compartir con ustedes los datos más recientes, las cifras sobre el COVID-19 en nuestro condado. A la fecha del viernes 27 de noviembre de este año alcanzamos un número total de 18,824 casos. Esto incluye los casos confirmados y los casos probados. De este número, 1,460 son personas de la comunidad latina. Hemos visto un incremento mucho más alto de lo que veíamos semanalmente. El número total de casos activos de toda la población, no solamente las personas latinas, es 1,933. De igual manera, seguimos viendo un incremento en los casos de hospitalizaciones. Hemos llegado a 586 hospitalizaciones. No reportamos nuevas hospitalizaciones en personas de la comunidad latina. Desafortunadamente, seguimos viendo un aumento en las muertes debido a COVID, alcanzando un número de 160 y hemos visto una muerte más en personas de la comunidad latina, aumentando de 4 de la semana pasada a 5 en esta semana. Hay una información que queremos compartir con ustedes que es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Si bien es cierto, los datos que acabamos de compartir son los datos al viernes 27 de noviembre. Al día de hoy, noviembre 30, queremos informarles que hemos tenido un aumento de 3 muertes más de personas de la comunidad latina. Desafortunadamente, hemos pasado de la semana pasada de tener un largo periodo sin muertes a ver un incremento de 3 muertes más. Con esto queremos hacer un llamado a todos ustedes para que por favor tengan en cuenta que este virus es muy serio y algunas personas puede que no experimenten ningún tipo de síntomas o que sus síntomas sean leves. Pero desafortunadamente, este es un momento en el que podemos ver que las personas que más queremos, las personas mayores y aquellos que están lidiando con condiciones crónicas como la diabetes, problemas del corazón, problemas de los riñones, van a tener una dificultad mucho mayor de combatir este virus. Así que esperamos que estos datos sean importantes para ustedes y que esto les ayude a tomar medidas distintas ahora que vienen las festividades de final de año. Ahora sabemos que hay muchas dudas en relación al periodo o cronograma de incubación del COVID-19. Queremos compartir con ustedes una gráfica que compartimos anteriormente en nuestro grupo de Facebook de la comunidad latina. Si ustedes no sabían, había un grupo en español sobre COVID si usted quiere tener información actualizada. Hoy queremos compartir esta gráfica que compartimos la semana pasada para dar un poquito más de información de cómo funciona la cuarentena y por qué es importante que si a usted le dicen que ha estado expuesto a alguien y le piden que haga la cuarentena de 14 días, es importante que la haga por 14 días y le explicaremos por qué. Imagínese que en esta gráfica tenemos a Juan. Juan estuvo expuesto el día 0. Fue a una reunión con algunos amigos, algunos familiares y después recibió una llamada diciéndole había alguien positivo a quien usted estuvo expuesto. Entonces, él ha recibido la dirección de que haga la cuarentena por 14 días, porque como ustedes ya saben, no se sabe si alguien pueda comenzar a desarrollar síntomas el primero o segundo día de haber estado expuesto o el último día, que es el día 14 o 13. Entonces, el día 0 Juan estuvo expuesto y él se quiso hacer la prueba. Entonces, el día 5 Juan fue y se hizo la prueba y los resultados salieron negativos. Como él recibió sus resultados negativos, pensó que él ya podía salir y decidió no seguir haciendo su cuarentena. El día 8 se fue a una reunión con algunos familiares y desafortunadamente, este fue el momento en que empezó el tiempo contagioso o el periodo contagioso de Juan. Desafortunadamente, él expuso a otras 10 personas en esa reunión sin saber que tenía el virus. El día 10, él comenzó a sentir los síntomas y se dio cuenta que desafortunadamente sí tenía el COVID-19. Entonces, con esta gráfica queremos demostrar que es muy importante que si a usted le piden que esté por 14 días en cuarentena porque ha estado expuesto a un caso positivo, es importante que ustedes sean consistentes en hacer esta prueba, en esta cuarentena. A veces pensamos que porque no tenemos síntomas o porque no nos sentimos enfermos o porque simplemente recibimos una prueba negativa, podemos salir de la cuarentena. Entonces, les pedimos que si les piden a ustedes que hagan la cuarentena de 14 días, sean juiciosos y hagan la prueba. Les recordamos que hay recursos que ustedes pueden obtener si se han visto afectados por el COVID. Ustedes pueden ver nuestro video número 9. Ahí damos una lista de todos los recursos que tenemos en la comunidad si usted no puede ir a trabajar porque está en cuarentena o porque su familia se ha visto afectada por el COVID. Entonces, agradecemos muchísimo que ustedes sigan viendo nuestros videos. Les recomendamos que si tienen algún tipo de preguntas o ideas para estos videos, nos llamen al 865-215-5555. Tenemos servicio en español. Muchas gracias.